¿Es la primera vez que sacan los libros a la calle? No, es la segunda vez y esto se va a hacer una vez al mes en diferentes épocas. Tenemos ya directamente agenda hasta diciembre. ¿En qué horario funciona la biblioteca? El horario es muy extensivo, de 9 a 19.